La parroquia Nambacola, perteneciente al Cantón Consanamá, celebró sus 126 años de parroquialización con una programación especial que se desarrolló la mañana y tarde del sábado 24 de junio de 2023, entre ellas el desfile cívico que comenzó a las 9 de la mañana con la participación de la Policía Nacional, autoridades provinciales, cantonales y parroquiales. En estos 126 años donde la autoridad como es José Jiménez, debo agradecer infinitamente a la cooperación que hizo nuestra parroquia para que estas fiestas se lleven de una mejor manera, en extender las invitaciones a todas las autoridades presentes para que nos acompañen. De eso me siento orgulloso y siempre los recordaré a ustedes. Durante la sesión solemne se contó con la presencia de actualidades de la provincia de Loja, del Cantón Consanamá, jefes políticos, concejales del Cantón y demás autoridades. Jimmy Toledo, presidente de la Conagopar, Loja, reiteró el compromiso con la parroquia Nambacola. Desde el 5 de junio, momento en el que hemos asumido esta administración, en todo el tema productivo y especialmente con la parroquia Nambacola, que no ha sido la excepción. Ustedes hace una semana atrás vivieron una expoferia muy bonita, muy grande, y es ahí en donde nosotros, como Conagopar el Provincial, conjuntamente con el compañero presidente, elaboramos un proyecto con la expoferia. Teniendo en cuenta que las expoferias son los espacios en el cual cada una de las parroquias pueden mostrar sus riquezas, sus riquezas en todo el tema productivo. Y obviamente Nambacola no era la excepción, porque justamente conversábamos con el compañero presidente en la mañana, Nambacola tiene una particularidad como parroquia. Tenemos en la parte alta, que se da todo lo que es el tema del café, en la parte baja, en mayor proporción lo que es el maíz. Y es por eso que desde la Conagopar el Provincial tratamos de mostrar y de impulsar este tipo de proyectos con asesoramiento técnico y con la elaboración de los diferentes proyectos que, en este caso, Nambacola va a desarrollar durante toda su administración de la mano del compañero José Jiménez y sus compañeros vocales. Así también felicitó a la parroquia Nambacola por celebrar los 126 años de vida política y por el mejoramiento que viene realizando el sector. Finalizadas las intervenciones, se firmó un convenio institucional entre el municipio y gobierno parroquial de Nambacola para la dotación de cuatro trabajadores municipales que ejecutarán actividades de apoyo permanente en la parroquia. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.